También podemos cambiar el color e incluso animarlo, pero esto lo iremos viendo en futuras animaciones. Bienvenidos, camaradas. Lo prometido es deuda. Así que aquí les mostraré cómo animar colores y de paso, algunos efectos para complementar la animación. Primero creamos un dibujo, en este caso una forma. Abrimos el medio generado, ahí veremos los colores los cuales animaremos. Para ello pulsamos en este botón, se desplegará una línea de tiempo. Es ahí donde creamos los fotogramas de color. ¡Gracias! 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 En cada marcador podrías poner nombre a los colores si quisieras. ¡Gracias! 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 Con los efectos ocurre algo similar Del lado derecho se encuentran unos iconos azules de forma esférica Presiona alguno de ellos Según el parámetro que quieras animar Estos quedarán de color rojo Entonces aparecerá otra línea de tiempo Utilizaremos el glow según el color de la estrella Para ello podemos tomarlo con el cuenta gotas directamente de nuestra figura ¡Suscríbete al canal! 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 programa. Gracias por ver el video. Existen otros efectos que vienen por defecto en el editor o algunos que son más antiguos. Estos tienen el botón de animar en otro sitio de su ventana. Esto ha sido todo. Espero te haya servido. Nos veremos pronto. Gracias por ver. Gracias por ver el video.